Durante el transcurso de este lunes se dio a conocer que Gabriela Castillo, ex integrante del programa Enamorándonos, fue detenida por tener vínculos con Óscar Andrés, ex líder de la Unión Tepito, detenido en febrero de 2020. La detención de ambos fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Gaby saltó a la fama en 2018 tras su aparición en el polémico reality show de TV Azteca, Enamorándonos, show donde se unían parejas que buscaban el amor. Se informó que los vínculos entre Gaby y el crimen organizado comenzaron cuando ella presuntamente fue novia de El Pollo, identificado como sicario de Panchito Valle Gómez, un cabecilla de la Unión de la B, cuyo centro de operaciones se encuentra en la colonia Valle Gómez. Posteriormente trascendió que Gaby era novia de Óscar Andrés, alias Lunares, líder de la Unión Tepito, mismo hombre que le habría apoyado para que saliera en el programa Enamorándonos y como conductora invitada en el programa Venga la Alegría.